Hola, bienvenidos a Mucho Más Que Nieve, un programa dedicado a los amantes de la nieve y de las montañas. Como dice nuestro nombre, queremos ser mucho más que un programa de nieve. Donde queremos ser el alimento imprescindible para los amantes de los deportes de invierno, de la nieve y, por supuesto, de las montañas. Os vamos a proponer destinos increíbles cargados de emoción y de aventura. Queremos también compartir con vosotros algunas situaciones un tanto curiosas. ¿Qué tal estás? Eres un muñeco de nieve. En Mucho Más Que Nieve tendremos una de cal. Este es el powder de Kicking Horse. Y una de arena. ¿Se ha hecho daño? Como veis, se le ha puesto una célula de cartón aquí, la llevamos ahora mismo al hospital. En este primer programa de Mucho Más Que Nieve queremos vivir un auténtico sueño. Un sueño que ha sido posible gracias a Julián Pérez de Camino y su compañía Paso Norte, que nos llevó de safari de nieve por los lugares más recónditos y bellos de Canadá. Vivimos una aventura apasionante que queremos compartir con todos vosotros. Lo que vais a ver a continuación es Mucho Más Que Nieve. Bueno, pues son ahora mismo las 9 menos cuarto. A las 10 y media embarcamos y comienza una aventura. Un grupo de esquiadores expertos. Nos vamos a recorrer todas las rocosas. Las que van y las que circulan entre Canadá y Estados Unidos son aproximadamente unos 4.000 kilómetros de cordillera. Vamos a recorrer gran parte de ellas. Es una aventura que comienza ahora mismo aquí en Madrid y que nos va a llevar a Ámsterdam en dos horas y nueve horas y veinte de vuelo de Ámsterdam hasta Calgary, donde comenzamos nuestra aventura. Bueno, y trece horas después de haber salido de España estamos en Calgary, la ciudad más importante o la más reconocida económicamente de Alberta. Es un lugar que nos va a enseñar Julián, es nuestro guía, que hemos venido a conocerle. Julián, ¿qué tal? Y lo que nos espera, supongo que habrá merecido la pena el trayecto de trece horas que hemos hecho. Desde luego, no te quepa la menor duda. Va a ser un viaje fenomenal. Tenemos muy buena nieve, muy buen tiempo. Aventura, emociones, paisaje, de todo. Bueno, nos vamos. Tenemos, pues eso, calculo que hay dos horitas de viaje. Dos horas de camino que nos llevan hasta PAM, en el corazón del Parque Nacional del mismo nombre, uno de los más de 40 que tiene Canadá. Una intensa nevada nos acompaña todo el viaje hasta llegar a la ciudad. La mañana va a ser un día espectacular. Lo único que no sabemos todavía la visibilidad que va a haber, pero lo que sabemos es que hemos llegado a PAM y que nos ha venido una tormenta siguiendo y que nos ha recibido esta ciudad, pues, preciosa, como muchas de las ciudades de Canadá y de América del Norte, con una Main Street, ¿no? Exactamente. Es calle del Oeste, total. Calle del Oeste. Este pueblo tiene una temperatura media anual en torno a los 4 grados. En invierno, es raro ver el termómetro por encima de los 0 grados. En Lake Louise, como en toda la provincia de Alberta, sigue nevando sin parar. A pesar de eso, los coches circulan por las carreteras con total normalidad. Esta estación tiene 1.700 hectáreas para disfrutar. Aquí, la Copa del Mundo de esquí alpino suele empezar cada año su temporada. Las bajadas en estas montañas son largas y muy variadas. Estamos ahora mismo a unos 3.000 metros de altitud. Aquellas montañas, aquellos ticos, tienen entre 3.000 y 3.600. Hay varios glaciares y, como veis, las nubes están ahora mismo por debajo, es decir, en las cumbres hace sol y abajo en el valle está nevando. Al contrario de lo que ocurre en Europa, en Canadá, las estaciones tienen menos remontes mecánicos. Una sola subida nos abre muchas posibilidades de descenso. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de llegar a Kicking Horse, que es unas montañas, una estación, como conocemos en Europa. Hemos cambiado completamente. Cuéntanos dónde estamos. Sí, bueno, hemos salido de las Rocosas oficialmente y hemos llegado a las montañas Purcell. Purcell. Purcell, al oeste de las Rocosas, al sur del pueblo de Golden. Y al norte nos quedan las montañas Xelpir, famosa por su nieve. ¿Por qué se llama Kicking Horse? Se llama Kicking Horse porque todo el valle se llama Kicking Horse. Desde el momento que hemos cruzado de Alberta a British Columbia, hemos entrado por el valle del río Kicking Horse. Y esto fue un pionero al que le tiró de su... ¿Cómo fue la historia? Fue una... Fue un... El prospector del ferrocarril, el ser Héctor, fue coceado por su caballo y al que lo tumbó. Y desde que como lo tiró al río, pues se llamó el caballo que cocea, el río del caballo que cocea, y ya le dio el nombre a todo el valle y ya pues por derecho a la estación de esquí. Kicking Horse es una de las estaciones favoritas de los locales, los vecinos de las montañas Purcell. Salvaje, exigente y también con enorme variedad de bajadas. Uno de los atractivos de este lugar son las excursiones fuera de las pistas convencionales. Vamos a subir por ahí caminando, como veis, y cuéntanos, es una subida empinada. Sí, la subida es mucho más dura de lo que es la bajada. La bajada luego por otro lado es bastante más sencilla. Lo que pasa es que, bueno, para acceder a ciertos sitios hay que sufrir un poquito, ¿no? Lo cual también forma parte, yo creo, de lo que es Canadá. Es decir, el que quiera venir a Canadá a disfrutar, está bien que utilices remontes, pero hay cosas como estas que te llenan también parte de la aventura. Sí, además son accesos cortitos. No son patios de dos horas, sino que en 30 minutos como mucho vamos a estar arriba del pico, te vamos a tener unas listas impresionantes y una bajada sencillamente espectacular. Música Aunque los pisteros siempre informan sobre el estado de estas excursiones, tenemos que ser muy exigentes y muy precavidos con nuestra propia seguridad. Nunca debemos ir solos. Este tute que nos están metiendo, ¿a cuento de qué? La sorpresa viene al final, viene cuando eres arriba, te verás a cuento de qué. Hay que sufrir un poquito. No te puedo decir ahora mismo que aproximadamente unos 2500 más o menos. Estos 500 venimos de 200-300, o sea que nada, poquito. Bueno, ya estamos casi arriba, ya no queda nada. Seguimos, que ya queda poquito. El premio está ahí arriba. Bueno Luis, te esperamos arriba, ¿eh? Bueno, estamos aquí. Y ahora, y ahora, ahora viene el premio. Ahora es la gravedad la que nos mueve. No el corazón. Aquí está un poquito esto, ¿eh? O sea, pero bueno. Aquí está un poquito esto, ¿eh? O sea, pero bueno. Aquí está donde todo el mundo se pone los esquís. Cuando enfocamos un poquito para allá los árboles, va a estar blandita, blandita, por la rodilla. Qué bonito, ¿eh? Mira, se empañan las gafas de la sudada, a pesar de estar a 7 bajo cero más o menos, de la sudada que llevamos, las gafas se empañan. Y por dentro, vamos completamente sudando los tres. Luis y el cámara, Julián y yo mismo. Ahora se trata de... ¡Este es el powder! ¡Este es el powder de Kicking Horse! ¡Ole, ole! 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 Con casi 8.000 kilómetros de longitud, la TransCanadian Highway comenzó a construirse en 1950. se abrió al tráfico en 1962 y se finalizó en 1971. Igual que el tren, esta vía de comunicación recorre Canadá de costa a costa. En ese remolque delante van todas las motos de nieve que nos van a llevar a lugares de principio salvajes y con nieve virgen y profunda. Está empezando a salir el sol y se ve la nevada o la nieve que ha ido acumulándose en los últimos días de nevadas. Las motos de nieve son algo más que un simple entretenimiento en Canadá. En invierno son tan importantes como en España pueden ser los coches. Esto lo metemos en paquetes para que no se llene de nieve en el traslado que hacemos porque vamos a coger las motos y nos vamos a ir muy lejos a esquiar a lugares dómitos. Mike es un exjugador de hockey y hielo que ahora se dedica a alquilar sus motos de nieve, pero no olvida el deporte más seguido del país y a su gran estrella, el emblemático campeón Wayne Gretzky. Las motos no son un juguete, son muy potentes y hay que escuchar algunos consejos antes de ponernos en marcha. Este es el freno, este es el freno como en una moto igual. Este es el freno para aparcar la moto. No se usa, el freno para aparcar la moto. Bueno, hemos llegado hasta este punto que está en medio de la nada, solo se puede llegar aquí como veis con moto de nieve. Aquí vemos a Eduardo, cuidado, que lleva dentro las botas que vamos a meter dentro de este refugio para calentarlas. Nos irá subiendo Mike, nos irá subiendo uno a uno a alguno de estas montañas que veis aquí alrededor para hacer esquí en lugares absolutamente remotos. Esto ya sí que es directamente el fin del mundo, porque solo con motos de nieve y con gente muy experta se puede llegar aquí. Vamos a calentar un poco las botas y a disfrutar de una experiencia pública. Aquí no hay asistencias ni rescate posible. Estamos muy lejos de cualquier sitio. Nosotros tenemos que cuidar al máximo de nuestra propia seguridad. Ahora sí que vamos a empezar a subir pendientes fuertes. Si tumbamos a un lado, tumbáis con él, no tumbáis al otro lado. En particular tú, Julio, que eres un poquito más grande que los demás, que vayas bien pegadito hacia adelante. No te corregues hacia atrás porque entonces se puede levantar la moto. No suele suceder nunca, pero en caso de que suceda, si oís que ya os empieza a gritar, saltáis de la moto. ¿Ok? ¿Listo? Te puedes saltar de la moto. ¡Suscríbete! Las subidas en moto se hacen de uno en uno, precisamente por motivos de seguridad. Los descensos también se hacen con este método para poder ayudar a un posible accidentado en caso de caída o avalancha. El gran atractivo de estas bajadas es la ausencia de huellas en las montañas. Por aquí pasa muy poca gente. Además, como nieva con frecuencia, las señales de los anteriores esquiadores se borran bajo la nieve fresca. Seguimos dentro de la provincia de Alberta en el Parque Nacional de Banff. Nos espera Sunshine Village, un gigante de 1.400 hectáreas con un origen muy curioso. Hoy nos toca esquiar en un lugar que se llama Shansen, que nos decías antes, que es la segunda estación más antigua de Canadá. De Canadá, vamos, del oeste de Canadá. Se estableció en el año 1928, construyendo este refugio que tenemos aquí. Esto antes era un simple refugio, simplemente tenía camas, literas y una pequeña cocina de carbón. Y poco a poco fue desarrollándose como estación de esquí y construyeron lo que es ahora dos bares, la oficina de la escuela de esquí. El trampero Jerry, que era el primer profesor de esquí de aquí, de la escuela de aquí, en 1929. ¿El 29? Sí, el tío tenía 14 años o así, 13 o 14 años. Empezó a dar clase de esquí a la gente a la que venía por aquí. Y bueno, pues es una leyenda, ¿no? El tío todavía vive y viene aquí cada año por su cumpleaños. El frío es el gran aliado del esquiador en Canadá, pero también puede convertirse en un problema. En los meses de invierno es habitual esquiar por debajo de los 15 grados bajo cero. Esta temperatura se hace aún más baja con la velocidad del esquí. Julián, el reloj, que es lo que nos guía por aquí, lo que nos cuenta todos los parámetros, nos dice que estamos ahora mismo ahora. 16 bajo cero, 17 bajo cero, acabo de bajar. Ahora lo que tenemos que tener mucho cuidado es ir un poco atentos todos y irnos vigilando las caras en caso de que a alguien le aparezcan puntos blancos en la cara. ¿Puntos blancos? Puntos blancos, líneas blancas. ¿Por? Eso es síntoma de congelación. Toda la piel que llevamos expuesta se congela fácilmente a estas temperaturas, sobre todo si esquiamos deprisa. Y bueno, pues ir más o menos todos mirándonos unos a otros. Y si a alguien se le pone la cara blanca, pues decírselo y rápidamente tapársela con la mano al descubierto. Es una quemadura, me decía. Es una quemadura de segundo grado. Como si te pusiera una plancha en la cara, te queda esa marca por un par de meses ahí. Y luego se pone la costra, en fin, es un poco desagradable. Estas son las condiciones que permiten que la nieve sea esto. Estoy ahora mismo aquí solo en medio de este bosque. Hemos hecho una parada técnica para descansar un poco porque la inclinación que hay en estas pistas y que se puede ver aquí. Pues te obliga a tomar y hacer alguna parada de vez en cuando. Porque realmente se hace muy muy duro. Como podéis ver en esta imagen, la inclinación es tremenda. Estamos hablando de porcentajes que obligan casi casi a saltar cuando realizamos el giro. Y estas son las montañas hoy nevadas, con niebla y con bastante frío. Uno de los grandes atractivos de estas montañas consiste en buscar líneas divertidas, bajadas improvisadas, saltos... Pero hay que tener cuidado. A veces nos podemos dar un buen susto. En esta imagen ven como Julián cae bien y a él no le pasa nada. Todo el salto está ahí, no le pasa nada, 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 no le pasa nada. ¿Eh? Dale, 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 que está bueno. ¡Mierda! Tony, nuestro otro montañero, se cae, pero con peor pinta. Tony, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, bien. ¿Estás preocupado o no? No mucho. Espero que sea poco y que rápidamente estemos en orden. En lo nuestro, que es esquiar y... Exactamente. Como veis, se le ha puesto una célula de cartón aquí, la llevamos ahora mismo al hospital, a que le echen un vistazo y todos nosotros lo dejan para que no sea nada, ¿no? Es muy importante en este tipo de viajes llevar un seguro... Sí, 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 importantísimo, porque además es visitar el hospital y solamente por cruzar la puerta te van a cobrar 500 pavos. O sea que hay que estar asegurado siempre, 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 siempre. En la Agencia de Madrid o en Barcelona, cuando te la saques o incluso a través nuestro también te puedes conseguir el seguro, pero vamos, hay que venir siempre, siempre, siempre con el seguro de viajes. Vienes a esquiar, nunca sabes qué te va a pasar. Vienes a esquiar, nunca sabes qué te va a pasar. Vienes a esquiar, nunca sabes qué te va a pasar. ¡Vaya la Agencia! ¡Vaya la Agencia! Vienes a esquiar, general y demás. ¡Vaya la Apencia. ¡Vaya la a nuestrakiza.